Bueno, después de la pandemia, de estos dos años que hemos pasado sin fiestas populares, de a poquito fuimos saliendo y hoy estamos acá en la Avenida Avellaneda en lo que sería el ensayo técnico de Unión San Fernandina y de alguna manera sintiendo ya el precarnaval 26, 27 y 28 de febrero. Esperamos a todo el pueblo de San Fernando que venga a disfrutar. Es el mejor y el más grande de todos los eventos que tiene el municipio a cielo abierto y queremos que la gente se acerque, que venga la familia a disfrutar. Es un evento gratuito y con la calidad que ya todos conocen. Hoy estamos en el ensayo técnico de Unión San Fernandina en el mismo lugar donde va a ser el carnaval el 26, 27 y 28 de febrero. Hoy estamos junto con 360 integrantes entre bailarines y la parte de percusión y los cantantes. Durante todo el año se fue realizando un trabajo en las distintas salas, los distintos bloques para hoy llegar al ensayo técnico, poder ensamblar todo el trabajo durante todo el año que se ha realizado y ya prepararnos para el carnaval. Yo estoy en la escuadra de fantasmas, estoy encantada de estar en la comparsa, una comparsa que es familiar, que me encanta. La verdad que la estamos esperando con mucha ansiedad, con muchas ganas, con mucho entusiasmo porque, bueno, por pandemia hubo tiempo que no se pudo realizar, así que, bueno, lo que más deseamos es que este año se pueda disfrutar con alegría. Estamos muy contentos de poder, después de la pandemia, disfrutar un poquito de todo esto que lo tenemos como de hace dos años, así que venimos muy contentos. Mira, la ansiedad la tenemos desde el día uno, que supimos que lo podíamos realizar de nuevo. Para nosotros fue muy triste el año pasado no poder salir y creemos que, nada, que la energía que se vive la noche de los carnavales hace muy bien a la gente, a los vecinos, a nosotros también. Así que la energía crece todos los días para salir con todo. Con muchas expectativas, después de todo un año que no estuvimos y, bueno, muchas ansias de ver, de disfrutar, ¿no? Las mejores comparsas de acá, de San Fernando, ¿no? Sí, vivimos con la familia, a ver el preparativo, vivimos en la página y cuando empiece vamos a venir a disfrutar de todo lo que se pueda disfrutar.